Con paso restringido es reabierta la vía que conduce hacia el corregimiento en los medios después de un movimiento de masa de grandes proporciones. Esta importante vía que estuvo cerrada por varios días como consecuencia de un fuerte derrumbe debido a las constantes lluvias de la pasada ola invernal fue abierta provisionalmente. Bueno, la vía hacia los medios yo reitero que eso es un león dormido. Todos los días saca un poquito de tierra, nos ruge y nos pone molesto. Es bastante complejo. Damos tránsito a las seis y media de la mañana. Comenzamos las labores de remoción de lo que cayó en la noche anterior. Damos tránsito, pero permanentemente hay que estar destapando. La administración tiene a disposición un contrato para esa eventualidad. Con ese contrato permanece una máquina en la zona que destapa todos los días mientras que se sigue haciendo la inducción para que siga bajando la mayor cantidad de tierra posible y empezar ya la próxima semana, empezar a hacer las obras de rondas de coronación y de algunos filtros que se requieren hacer a ver si logramos que se estabilice el talud y poder ya tener tránsito continuo y sin ningún problema. Debido a la magnitud del derrumbe, el trabajo en cuanto a la apertura de la vía es un poco incierto. Por el momento lo que necesitamos es bajar todo el material que se encuentra suelto para luego hacer un proceso de secado a través de filtros y cunetas, secar el suelo para que él se estabilice. Digamos que la teoría nos dice que eso debería de funcionar, pero en aspectos de geología es muy complicado uno determinar que sí y que va a funcionar bien. Puede ser que en una época invernal vuelva y se reactive, como puede ser que esa sea la solución final. Igualmente, el secretario de Infraestructura destaca el reparcheo de varias vías urbanas. Además de eso, vamos a hacer otra serie de parcheos de vías que se encuentran en regular estado y para evitar un deterioro mayor vamos a hacer una inversión para que éstas puedan tener mejor rodadura y así un mejor tránsito dentro del área urbana. Bueno, básicamente tenemos el sector que se conoce como la calle del Roto, pues que ahí tenemos una falla de un canal muy viejo. La reparación de la vía al lado del Liceo, en la plazuela, saliendo de la plazuela y al costado del Liceo, digamos que al frente del estadio. Básicamente vamos a apuntarle a esas vías que son muy importantes para el tránsito, no solamente del municipio, sino de municipios aledaños. Se espera que con estas intervenciones la circulación vial en la fiesta del maíz se haga de una manera fluida.